¡Bienvenido, señor presidente! Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Si me permite, señor presidente, bienvenidos todos. El buque escenográfico es el único buque escenográfico de capacidad polar que tiene Perú y es el buque de su tipo más moderno en toda Latinoamérica. Como dijo, señor presidente, en esta época del año hacemos campañas a la Antártida. ¿Por qué hacemos campañas a la Antártida? Porque Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico. Gracias. 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 Gracias.